¿Qué tal? Buenas noches. Saluda a tu amigo Sergio Ortiz y estamos listos ya para compartir el contenido final del encuentro. Voy a compartir pantalla. Y bueno, déjame confirmar nada más que sí está transmitiendo. Bueno, sí, ok. Esto es lo que vamos a trabajar en el primer encuentro nacional de terapeutas de Temazcal, los días 20 y 21 de julio. Para esto se llegó ya a definir los dos temas principales que se van a compartir, que es la conferencia de Temazcal Terapéutico y Rayos Infrarrojos y la conferencia Temazcal, el Temazcal para atender el cáncer. Son dos temas muy importantes, muy profundos y que se han venido trabajando desde hace mucho tiempo. Aquí te quiero compartir un poco de la historia del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tradicionales y Alternativas, del cual yo formo parte y dirijo. El instituto fue fundado en el año 2002-2003 por nueve miembros de la familia y una amistad. Esto fue con motivo de la muerte de cáncer de mi abuela paterna y fue con la finalidad de estudiar, de allegarnos a nosotros todo conocimiento, investigar, desarrollar ética y profesionalmente todo conocimiento que, como en su momento nosotros lo necesitamos, le ayude a las personas a encontrar alternativas para su salud. Esto es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tradicionales y Alternativas y es quien está impulsando este primer encuentro. Ahora, recuerda, es un encuentro, es el primer encuentro. No es un seminario, no es un congreso tampoco, esos vendrán después. No es tampoco una cumbre, eso vendrá después. Dicho lo anterior, los temas principales que vamos a trabajar son, como ya mencioné, el temazcal terapéutico y radios infrarrojos y el temazcal para atender el cáncer. Ahora, van a haber tres círculos de trabajo. En estos círculos de trabajo, en este aspecto, se va a desarrollar tres temas principales. Uno es capacitación. Estás invitada, invitado a participar en cualquiera de estos círculos. Puede ser en uno, en dos o en los tres, pero principalmente yo creo que lo más sensato es enfocarse a uno. Capacitación en cuanto a los terapeutas de temazcal que van a estar en las unidades de salud preventiva con temazcal, que va a ser el círculo más amplio, a donde vamos a enfocarnos principalmente. El otro aspecto es el aspecto legal, para que haya toda la normatividad, para que estemos actuando dentro de reglas legales y también proyectarnos a través de cuadros legales completamente. Una unidad de salud, la intención de este círculo de trabajo de la unidad de salud preventiva con temazcal, pues es para la creación de la primera unidad. Como ya comenté, estas unidades van a estar conformadas por temazcal, salones, consultorios y farmacia verde. Le llamé farmacia verde, le había llamado tienda, pero bueno, vamos a reconocerlo como farmacia verde. Los consultorios principalmente van a constituirse por el área de terapias psicoemocionales, que entra todo lo relacionado a las emociones y a la mente, o sea, todas las terapias alternativas que están relacionadas a los psicoemocionales van a entrar en esta área. La otra área va a ser de nutrición y habrá ya otra área por definir. Todo esto lo vamos a tocar en este círculo de trabajo. La farmacia verde, como te comentaba en la entrada pasada, va a estar, este es un elemento muy importante porque para hacer realidad esto, para hacer realidad esto, para hacer realidad la primera unidad de salud preventiva con temazcal. Necesitamos recursos. Necesitamos recursos. Yo te pregunto, ¿tú la vas a financiar? Posiblemente sí y bienvenido. Va a llegar el momento en que vamos a tener convocatoria a inversionistas. ¿Ok? El primer encuentro, este primer encuentro, vamos a desarrollar las bases de todo esto. Esta farmacia verde va a estar constituida por ya sea distribuidores de venta directa, de productos de salud o empresas multinivel. Estas empresas multinivel tienen una disciplina muy especial, tienen constancia y tienen una infraestructura que yo le veo mucho potencial. Pero bueno, ya lo consideraremos, ya lo trabajaremos, ya lo someteremos a discusión en este precisamente círculo de trabajo que vamos a tocar en este encuentro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una unidad de salud? Va a estar constituida por estos cuatro principales, estas principales áreas y también va a tener pues su área de administración, mercado técnico, operación, gerencia. Para todo esto, estás invitado, invitada, invitado. Los que asistamos al primer encuentro, vamos a ser los que vamos a estar ya listos para comenzar a trabajar en cualquiera de estas áreas. Vamos a conformar, vamos a materializar esta primera unidad de salud preventiva con Temazcal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿cómo asistir al evento? Hay paquetes que hemos diseñado, que hemos creado para asistir al encuentro, que es paquete A, paquete B, paquete C, paquete D. El paquete A cuesta 4,280. Sin embargo, si te registras antes del 20 de junio, vas a recibir el 15% de descuento. Si te registras antes del 30 de junio, vas a recibir el 30% de descuento. Ok. Esto está en la página de la asociación, temazcal.org, y aquí vas a poder ver las diferentes opciones que tenemos. Está el Hotel Unajil, aquí ves las fotos. Aquí está el Hotel Anahata, aquí vas a poder ver las imágenes. Aquí está el Hotel Génesis. Y el centro ceremonial donde se va a llevar a cabo todo el evento, que es Cash and Shul. Ok. Estos son los diferentes precios, entonces. Los diferentes paquetes, menos el 15%, acuérdate, antes del 20 de junio. Después del 20 de junio y antes del 10 de junio, el 10, el del 30 de junio, el 10% de descuento. Después del 30 de junio ya van a ser precios normales. Ahora, ¿cuál va a ser la dinámica a seguir en los siguientes días? Para poder costear tu asistencia al evento, te compartí en la entrada pasada un video que hice invitando con un contenido que le podría ser atractivo a cualquier empresa de complementos alimenticios, de productos de salud concretamente. Y esto era para ayudarte. Pero bueno, a ver, ahorita hablamos de eso. Dinámicas a seguir es... Los siguientes días vamos a hacer un acercamiento a estas compañías de salud que quieran participar. Para esto vamos a trabajar en la creación de videos promocionales del evento ya con material. contacto directo a estas compañías, ya sea de multinivel o ya sea de venta directa. Obviamente de productos para la... o sea, de productos de salud. Acuérdate que vamos a tener nuestra farmacia verde. Nuestra farmacia verde. Y la otra línea a desarrollar va a ser el contacto por redes. Este va a ser el trabajo que se van a llevar a cabo los siguientes días. Y después, yo creo que va a ser ya entrando a finales de junio, entrando ya julio, pues vamos a convocar también a inversionistas. Todo esto se tiene que trabajar bien pensado, sistemáticamente, formalmente, actuar dentro de la legalidad. Para eso, como te comento, está el aspecto legal que vamos a tener presente, que vamos a trabajar como un círculo de trabajo. Y desde ya, yo tengo que, como te comento, tener bien presente esto, porque de una vez lo voy a anunciar, de una vez lo voy a decir. Va a haber la creación de la primera unidad de salud preventiva con temas CAL. Posiblemente el nombre es Cambie, porque suena muy oficial, muy técnico, muy institucional, como si fuera del sector gobierno. Y posiblemente se logre un nombre comercial. Y bueno, pues va a ser una constitución, ya sea una, una, ahorita hay figuras jurídicas muy interesantes. Puede ser un colectivo, puede ser una cooperativa, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad civil, una SADCB. No lo sé, se va a definir. Pero de una vez lo voy a anunciar. Yo no voy a formar parte de la asociación, de la sociedad. Porque va a ser una sociedad con fines de lucro. Yo no voy a, de una vez lo anuncio aquí, yo no voy a formar parte. Porque si no va a haber un conflicto de intereses. Entonces, yo tengo que pensar bien cómo voy a hacer, porque tengo marcas registradas. He estado trabajando el tema del temas CAL. Mira, te voy a compartir. Por ejemplo, el tema CAL de Quetzalcóatl, ¿desde cuándo tengo la marca registrada del temas CAL de Quetzalcóatl? Desde el 2005. Desde el 2005 que comencé mi trabajo, bueno, desde antes, pero registré la marca del temas CAL de Quetzalcóatl. Y bueno, no quiero que haya un conflicto de intereses. Tengo, por ejemplo, también el temas CAL de las máscaras, el temas CAL de las máscaras, desde el 2013. Entonces, en la transmisión pasada, alguien escribió por ahí que parecía que se le figuraba mi comunicación como pepito en la escuela. Una comunicación, lo voy a leer porque es importante. Creo que yo no estoy faltando el respeto, yo no estoy conduciéndome de una manera irrespetuosa como para que me escriban esto. Perdón, pero escucho un discurso muy de pepito cuando su maestra le pide una tarea de investigación sobre las hormigas y cuando la profesora le pregunta, este le responde, las hormigas son unos animalitos muy pequeños que se suben a los elefantes, etc. Son temas bien delicados los que estamos tomando, los que estamos abordando. Son momentos bien especiales los que estamos viviendo como país. El hablar de un tratamiento para atender el cáncer no es cualquier cosa. Como ya te comenté, yo puedo llegar a tener conflicto de intereses, por eso tengo que pensar muy bien cómo dar los pasos. Y tengo a veces 15 ideas en la cabeza. Entonces, de una vez vamos a abordar este tema porque principalmente en el grupo, la asociación comenzó, este grupo de Facebook, de la Asociación Nacional de Terapeutas de Temazcal, apenas comenzó. Y quien, bueno, en un primer acercamiento, yo fui a grupos de la tradición, hacer la invitación a unirnos, a desarrollar el encuentro, la integración del encuentro de manera conjunta. Entonces, en una primera instancia acudí a grupos de temas caleros, de terapeutas alternativos y respetuosamente pedí permiso para dejar mi post por ahí. Y ese fue el resultado de, bueno, pues ahora los miembros que tenemos en este grupo. Yaoki fue una de las personas que invitó a mucha gente. De hecho, gran parte de este grupo está constituido por invitados de él. Y bueno, pues así se desarrollaron las cosas. La primera transmisión que se hizo fue cuando intervino precisamente Interveniste, Yaoki. A ver, vamos a ver por aquí. Aquí está. Voy a tomar el tiempo porque sí es importante. No sé si sea esta. A ver, por aquí debe estar. Es posiblemente sea esta. Aquí está. Estoy transmitiendo y hablo de, bueno, cómo se desarrolló en el año de 1985 en esta segunda feria de la planta medicinal que la organiza el Instituto Mexicano de Medicina Tradicional, el doctor Mario Rojas, donde yo estudié también inclusive. Y de primera mano tengo la información y respetuosamente comencé a compartir esta información. Y de entrada, de entrada, antes de, aquí está, o sea, un maestro me dijo un día, quieres conocer una novela, quieres leer una novela, lee el principio y el final. Entonces, con eso es suficiente. Entonces, las primeras palabras de tus palabras, Yaoki, es, cuando estoy compartiendo de cómo se abrió el tema, el temazcal al público en general, es, no se abrió al público, el público fue quien plagió las tradiciones del norte y adecuó esas tradiciones con la tradición mesoamericana, con el temazcal medicinal. Y nace el pseudo temazcal social. ¿Cómo respondí yo? ¿Respondí groseramente? ¿Respondí con soberbia? ¿A los padecimientos? No, creo que no me he conducido. Aquí, aquí puedes ver, tú verlo, tú velo, velo después. Aquí está el video, aquí está la intervención. Y bueno, no se abrió al público, el público fue quien plagió las tradiciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esas fueron las primeras palabras. La primera intervención, tu primera intervención, Yaoki. Tu primera intervención y la última. Gracias por tus últimas palabras en la plataforma, en el grupo. Gracias por la invitación al grupo, pero creo no poder aportar algo relevante en este proyecto. ¿Ves? Pues las primeras y las últimas palabras nos cuentan cómo estuvo la novela. Creo que no me he conducido faltándole el respeto a nadie. Al contrario, les doy la bienvenida calurosamente. Pero no voy a permitir que se venga a manosear un trabajo que se ha venido llevando a cabo desde hace muchos años, 20 años concretamente, poco más de 20 años. Y no por mí. Yo aguanto vara. Yo, créeme, soy tolerante. No soy tampoco de ojo por ojo, diente por diente, pero no voy a permitir que, por ejemplo, estoy haciendo una convocatoria, estoy poniendo un post donde, sin ser, sin ser ofensivo, ni mucho menos, hago una pregunta, simplemente. ¿Te gustaría ser terapeuta de Temazcal? ¿Con, aún sin correr temazcales? ¿Y qué tengo de respuesta? Bueno, por ahí está. Payasadas. Payasadas. Entonces, y lea mañana cuando venga un doctor, un inversionista serio, y lea nuestro proceder, ¿crees que va a haber seriedad en el trabajo que estamos haciendo? No. Entonces, bueno, pues sí quería decir esto, sí quería compartir, compartir esta, pues, apreciación de las cosas. Bueno, pues, quiero aprovechar también, si es necesario, no tengo inconveniente, pido una disculpa, en lo que yo he podido tal vez errar, una disculpa a ti, Yaoki, una disculpa a Félix, una disculpa a quien corresponda. Esto, por último, está muy relacionado a la esencia, al espíritu de lo que es la asociación. El logotipo de la asociación son alas. A propósito del comentario burlón, mejor me río, pero sí te voy a responder. La hormiga cuenta la leyenda que Quetzalcóatl se convirtió en hormiga para ir al centro de la tierra y traer el alimento idóneo para el nuevo ser humano. Y este alimento idóneo fue el maíz, un maíz bendito. Y aprovecho para manifestar que el maíz transgénico no es bueno. Lo estoy viviendo en carne propia. Me siento intoxicado a un año ya de estar en la comunidad de Igbalam, Yucatán, de estar consumiendo maíz transgénico. Me siento intoxicado, me siento enfermo, no es bueno. Vamos a desarrollar también los estudios correspondientes necesarios para trabajar en este sentido. Hay unas necesidades muy, muy, muy serias de atención en las comunidades rurales que tenemos que atender. Y bueno, el maíz fue traído del centro de la tierra. Se dice que Quetzalcóatl, de manera metafórica, se convirtió en hormiga. Es decir, hizo un trabajo de interiorización suficiente para entrar en contacto con nuestros hermanos intraterrenos. No lo puedo asegurar porque no, porque no lo puedo asegurar. Sin embargo, dicen que cuando el río suena es que agua lleva. Entonces, esa es la leyenda del nacimiento del maíz. Y ahora, Ant, precisamente es hormiga. Gracias por el comentario, bienvenido. Como hormiga, Ant, ya no va al centro de la tierra. Ahora con alas que representan al espíritu. Por mi raza hablará el espíritu. José Vasconcelos, fundador de la Secretaría de Educación Pública, creador de la Secretaría de Educación Pública. Maravilloso toda la historia de José Vasconcelos. El Ateneo de la Juventud, etc. Por ahí hay un trabajo de la maestra Marta Robles, que lo voy a compartir. Un magnífico trabajo, magnífica referencia. Por mi raza hablará el espíritu. El espíritu es representado por las alas. Es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Es el espíritu devorando la serpiente, dominándola, nutriéndose. El espíritu nutriéndose de experiencias humanas. Eso es Quetzalcóatl. Eso es Kukuikán, la serpiente emplumada. Y eso es precisamente nuestro emblema patrio, único en el mundo. Nuestro emblema patrio. Quetzalcóatl, el águila emplumada. Entonces, en esta nueva etapa, con el nacimiento y el surgimiento de la Asociación Nacional de Terapeutas de Temazcal, ya Quetzalcóatl no va a convertirse en hormiga para entrar en contacto con el inframundo, sino ahora con el mundo de los espíritus. Y ese es el trabajo místico que estamos desarrollando también. Pues es todo por hoy. Concretamente, inscríbete si no te expulsas por cuestión de recursos. Pues ahí está el material que compartí para que te acerques a cualquier empresa de productos naturistas, productos de salud. Busca un patrocinio. Y en todo caso, que nadie deje de venir por cuestiones económicas. Contáctanos y vemos qué podemos hacer. Bueno, pues eso es todo por hoy. Ten una buena noche, un buen fin de semana. Vamos a estar trabajando en esta nueva etapa, que va a ser la integración de todos los elementos promocionales ahora para que también te sirvan para entrar en contacto directo o redes con las compañías de salud que quieran participar y que te pueden inclusive apoyar. Ten buenas noches y un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.